Continuamos, dice el presidente Luis Abinader, que la reforma va a ser consensuada, que ya él en una oportunidad en la reunión con Abel Martínez no le habló en sí de la reforma, sino de que él quiere reducir la pobreza absoluta en República Dominicana, pero con una reforma, presidente, no creo, una reforma fiscal como lo que se está hablando. Con los especialistas. Pero él está hablando de una reforma fiscal consensuada. Sí, pero consensuada no quiere decir que no nos vaya a joder el bolsillo. No, 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 es que ninguna reforma fiscal no va. Pero ¿con quién va a consensuar una reforma el presidente? Con el candidato a la presidencia de la presidencia de Luis Abinader. ¿Y qué garantiza que eso no nos afecte el bolsillo a nosotros? Con Abel Martínez Durán. ¿Y qué garantiza que eso no nos dé un ca... Es que no te están diciendo que eso no te va a afectar, y que van a buscar la forma de que te afecte, de que te impacte lo menos duro posible? Es el asunto. De que por lo menos... Usted lo decía ayer. Como la clase media... ¿Cuál reforma ha favorecido en la historia al pobre? Ninguna. Ahora, si se hace una reforma para golpear la parte clase alta, no la clase media baja, porque la clase media es la que siempre ha cargado con el bulto más pesado. Lo va a hacer ahora también. No debería ser. Lo va a hacer y la clase pobre. Los ricos tienen para pagar la reforma. Tranquilo. Es el pobre clase media que no tiene para asumir esa vaina. Es que hay muchos clases medias que ya entraron ahí, que cuando usted le mete una reforma, usted lo vuelve a ver otra vez abajo. Es que es para allá que van. Se explotan. Es para allá que van. Es para donde... Cuando tú le metes una reforma y amplía la base del ITEBI, todo... Óyeme, ahora mismo es difícil que un clase media se pueda dar el lujo de estar vacacionando, de ir dos y tres veces de viaje, que pueda ir durante la semana una o dos veces a un buen restaurante. Y es fácil. Eso se va al carajo. A irse a los conciertos en Miami, en Nueva York, en Las Vegas. Y es fácil. Ni financiado van a poder hacerlo. Y es fácil. Se le acabó el gozo. ¡Habla, pueblo! El matagoso, le dicen a Luis. José David, aquí, José David, pero no fue tan negativo. Puede ser que el ITEBI lo baje a un 10 o un 8. Sí. Y el pueblo de abajo entonces toca algo. Oye, que lo bajen a un 10 y lo amplíen a todos. Miren, las banqueras de los tecas se están quejando. Sí, como siempre. Tienen una gritadera esa mujer ahí. Pero siempre hay un problema. ¿Y qué es lo que pasa con los tecas? Este es un grupo de banqueras de la capital, en algunos sectores populares. ¿Tienen algún problema con la prestación de laborales? Ellas dicen ahí que le están poniendo a coger lucha a estas mujeres embarazadas y mujeres que trabajan. ¿Pero que tienen que ir embarazadas a trabajar? Y que no encuentran entonces sustitutas. Someten el pedimento para que le den la oportunidad de irse a chequear al médico. Y no hay manera. Y no le dan respuesta. No aparecen las sustitutas. Vamos a ver esa denuncia. Los tecas te toca. ¿Qué es lo que pasa con los tecas? 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 Mi nombre es Leticia Manzuela Payano. Estoy embarazada y la licencia, ellos no me la están pagando porque mandé como cinco licencias y todavía son las tantas horas que no me han pagado la licencia. Y cuando pido una utilidad para que me cubra la banca, cuando tengo cita, sí que nunca se encuentra. Y a veces tengo yo que dejar pasar la cita porque quedarme en la banca. ¿Qué necesidad de la hacer ustedes? En una cubeta. Y si no, vamos donde hay vecinos. Pero si ellos pasan y no nos hallan en la banca, entonces tiran fotos y la mandan al grupo y dicen que nosotros no estamos en la banca. ¿Qué le gustas aquí en la cubeta? Hacemos pipí mínimo. Yo no voy a botar que elaborar en la cubeta. Y lo otro yo no lo hago. Alexandra Mores Severino. También con lo de seguro, cuando se llama la Cisarril, lo que se dice es que el empleador no está pagando el seguro. Pero nos lo descuentan a nosotros todos los siete y todos los veintiuno. Y cuando tú reclamas tu derecho en el grupo, lo que te mete en presión psicológica es que la coge, claro. Es lo que dicen que van a poner amonetación. Yo misma no cojo amonetación. A mí si ellos quieren yo les filmo la cancelación. Pero yo amonetación no le cojo a nadie por reclamar mi derecho, que yo no estoy en falta, yo estoy reclamando lo que me corresponde. Porque en el contrato yo firmé un día libre que no se me está dando. ¡Seguro! ¡Queremos seguro! ¡Queremos seguro! ¡Queremos vida libre! ¡Queremos vida libre! Mi nombre es Denia Marte. ¿Qué nombre? Mi nombre es Denia Marte. Nosotras, algunas empleadas de la loteca 08, cogimos el mando para cerrar algunas agencias para venir a reclamar aquí. Porque nos embullaron hace una semana de que teníamos una reunión ahí. Y el jefe no nos dio la cara. Y el Ministerio de Trabajo y los inspectores de Trabajo. Y Hacienda, el Ministerio de Hacienda. Jochi Vicente que está en el Ministerio de Hacienda. Sí. Atención, Jochi Vicente. Y el Ministro de Trabajo no es el hijo de la... Miguel de Camps. Miguel de Camps en Trabajo. Yo quisiera que alguien me pueda a mí explicar dos cosas. ¿Cómo es que Hacienda otorga permiso a las bancas del país? Y ahora mismo lo que tú estás hablando, y lo que el medio decía aquí fuera del aire, ¿dónde diablo hacen estas mujeres sus necesidades en la banquita? Yo no he visto, yo no he visto en ninguna banca un baño para que vayan las banqueras. ¿Tú te imaginas una banquera que tenga un problema estomacal? Señor Raúl, tú sabes que la mayoría de las veces esas mujeres entran en contacto... ¿Con qué? ...en los barrios, con los vecinos. No, no, pero espérate. Es un pueblo bueno. No, escúzame eso. Es un pueblo bueno. Espérate, 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 espérate. Es un pueblo bueno. Se supone que algo que usted hace negocios... A Lottega que le resuelva sus problemas de trabajo, de seguro, de licencias médicas. Como una banquera que es una empleada ya que está certificada en el Ministerio de Trabajo y que Hacienda otorga esos permisos a las bancas, ni tiene baño, ni tiene seguro médico. Ni le dan licencias, ni le pagan horas extras. Ah, por ser un robot que yo sienta acá ya. Lottega te toca. ¡Hola! ¡Habla! ¡Amén! Déjame ponerle la niña mía para que le diga lo que ella quiera decirle sobre la empleada de la teca, para que ustedes oigan. ¡Habla! Que se merecen su descanso y se merecen... ¿Mamá, que se merecen? Su seguro médico. Claro, su seguro médico. Tener un baño, ¿dónde hacen sus necesidades? Su descanso, porque trabajan muy duro. Ya que yo sé. Eso sí es verdad, querida. Gracias, pequeña. No le dan descanso, ni le dan nada. Y no le quieren pagar las horas extras. ¿Y quién es el dueño de la teca? La teca te toca. No es un consorcio grande. No será dueño, será un consorcio que es. Es un consorcio, son varios dueños. ¡Hola! ¡Habla! Dime, David, ¿tú sabes quién es el dueño de la teca? ¿Quién es el dueño de la teca? Orlando Martínez, el diputado, el que estaba con el 13, sacando el expediente de la justa. Ese es el de... Uno de los dueños. Ese será uno de los socios de la teca. Ese fue quien compró. El de la OM. Orlando Martínez. ¿El de Banca OM compró la teca? Hay dos o tres socios, pero el mayoritario es él ahora. Pero a mí me... Ah, no, es la otra. Es una que está aquí en la estrellas de la que es un amigo político que está ahí. No, siempre lo han asociado con él. ¿Eso? Siempre lo han asociado con él, pero él no tiene nada que ver con eso. ¿No tiene nada que ver ahí? Nada que ver. Son amigos de él. Ah, ok. Usted está hablando de la Banca Serreal. ¿Bancas Real? Banca Serreal. Sí, que tiene creo que en el puerto hay un edificio. Pero qué edificio. La toleta es difícil. Y se han dedicado también al área inmobiliaria ahora. Después del hotel. Cerca del Gran Almirante. Cerca del Gran Almirante. En la avenida Estrella Sada. Y en la tierra cobarde, los opinadores están al aire. Atención los dueños del hotel. Orlando Martínez, si te falta valor, coge para acá. Que estamos así, ven. Kim B. Rebozado, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Hoy, Orlando, llégale allá a Joselito Mayella. Le queda cerca. En Mayella, ahí en La Vega, que él te está esperando. Para darte tu consejito y ver si pasas la prueba.